Premios Emmy 2022. Estos son los ganadores de los galardones de la televisión en Estados Unidos. La edición de los Premios Emmys 2022 ya está aquí, mientras la alfombra roja se despliega en el Microsoft Theater de Los Ángeles, te compartimos la lista completa con los ganadores de la noche aquí. Mejor serie dramática. Ganador, sucesión. Actor principal destacado en una serie o película limitada o de antología. Ganador, Michael Keaton, Dope Sick. Actor de reparto en una serie limitada o película. Ganador, Maury Bartlett, The White Lotus. Actriz de reparto destacada en una serie dramática. Ganadora, Julia Garner, Ozark. Actor de reparto destacado en una serie dramática. Ganador, Matthew McFadden, Succession. Actriz de reparto destacada en una serie de comedia. Ganadora, Cheryl Leigh Ralph, Abbott Elementary. Actor de reparto destacado en una serie de comedia. Ganador, Brett Goldstein, Ted Lasso. Actriz principal destacada en una miniserie o película o de antología. Ganadora, Amanda Seyfried, The Dropout. Mejor dirección para una serie dramática. Ganador, Squid Game, Red Light, Green Light, Hwang Dong Hyuk. Actor principal destacado en una serie dramática. Ganador, Leigh Yunhai, Squid Game. Actriz principal destacada en una serie de comedia. Ganadora, Jean Smart, Huggs. Actriz principal en una serie dramática. Ganadora, Zendaya, Euphoria. Esta es la lista de las principales categorías. Te comentaremos todos los detalles sobre si fueron justos o no, en el programa, Alta Gama en Radio con No Bandi Camilo. Para ver más contenido como este síganos como Toda la TV y en YouTube como Toda la TV.